...seamos en las PASO, ¿no? O sea que, más allá de la interna, era una cuestión de ordenar cómo iba a ser la lista y de ahí íbamos a ir a una sola lista unificada con más fuerza en noviembre. Y de esa forma nosotros lo que queremos es que ahora decirle a todos los trabajadores, a todos los lectores, a todos los electores de las propuestas de la izquierda y vemos con mucha posibilidad que la izquierda pueda ser tercera fuerza. ¿Puede disputar ahora en el escenario político provincial? ¿Va a dejar de ser un mero estar al margen? ¿Sino que puede llegar a ser protagonista de las principales discusiones y debates de la provincia? ¿Este escenario de polarización puede hacer que el voto, por ejemplo, de Arancibi, Consenso y Chigualato, que se relaciona mucho también con las ideas de Juntos por el Cambio, se vaya para Juntos por el Cambio y esto también genere que se pueda posicionar en un tercer lugar a la izquierda? Nosotros pensamos que ese escenario se puede dar, inclusive por la opción, por esta actitud de denuncia, denuncia, denuncia. Nosotros nos hace acordar mucho a Elisa Carrió que hacía denuncias, pero propuestas concretas para solucionar los problemas de la gente no tuvo nunca. Y ahora Consenso, como no tiene propuestas, o las propuestas son muy similares a las de Juntos por el Cambio, por eso vemos que la polarización puede afectarlos y el gobierno, de alguna forma, no hizo lo suficiente como para poder capitalizar o sacar votos a la izquierda o para evitar la fuga de votos por izquierda. Por eso nosotros vemos que hay un espacio, no es irreal plantear que podemos hacer tercera fuerza, porque quedamos muy cerca de Consenso y Chubalasto y el domingo podemos dar una gran sorpresa. ¿Un último mensaje para los electores de este domingo? Que confíe en la izquierda. Nosotros queremos decirle a todos los votantes de que nosotros queremos ser protagonistas, de que nosotros opinamos desde el frente de Izquierda Unidad, que la izquierda puede dejar de ser testimonial y que la gente vote por trabajadores, que no vote por opciones de políticos millonarios que se hacen ricos, que ven la carrera política o llegar al Congreso como una forma de hacer dinero y que la izquierda le dice las cosas a la gente como son. Hay que ajustar a los ricos, la única forma de resolver los problemas para todas las sociedades es ajustar a los ricos, dejar de pagar la deuda externa y cancelar y prohibir la mega minería. Nosotros pensamos que de esa forma podemos salir de la crisis e inyectar una gran cantidad de dinero sobre la población para de esa forma resolver las problemáticas sociales actuales.